Una larga noche, pero muy emotiva, mucha alegría, muchas emociones. Hemos estado aquí compartiendo con los seres queridos y las amistades de Marlon, que nos han seguido desde el primer día que estuvo con el objetivo PAMA. Y esta noche, bueno, estamos celebrando el gran triunfo de este cubano que va a traer el premio aquí a la ciudad de Miami. Ha sido buenísimo porque hemos visto como desde que cantó, desde que cantó con ese dúo de la India, que lo hizo espectacular, vibró el escenario allá en Puerto Rico. Y aquí en Miami, todo el mundo estaba como fuera de sus asientos. La piel la teníamos como de gallina. Impresionante todo lo que pasó en esta celebrísima gala. Y la verdad, como mencionó Arlonito, cantó a dúo con la India, uno de sus ídolos musicales. Y la verdad que comprobó una vez más por qué merece ser el ganador esta noche, el objetivo PAMA. Y bueno, obtuvimos la oportunidad también de recibir un mensaje de Martin directamente desde Puerto Rico, solamente minutos después de que la haya nombrado el gran ganador. Veamos. Mi gente linda de Miami, todos mis cubanos, todos los latinos que están ahí en Miami, que los quiero un montón, que Dios los bendiga mucho. Mi gente de Tropical Siga, mis amigos de Tropical, los quiero mucho. Un besote grande a todos mis amigos del Grupo La Química, los quiero mucho. A Arlonito León, a Pamela, a Univision, a Telefutura, los quiero mucho. Gracias por hacer mis sueños realidad. La verdad, felicidades a Marlene, muy bien merecido. Aquí estamos en Tropical Sigares, el lugar que lo vio desarrollarse como un artista. Él cantaba aquí viernes y sábado todas las noches aquí con su banda. Y bueno, ahora va a regresar a compartir con sus seres queridos ese gran premio. Y bueno, le va a cambiar la vida por completo. Así es, así que la maleta de sueño ya no quedó en sueño. Ahora se convirtió en realidad. Y todo el mundo está aquí para comprobarlo, porque esta noche ha sido una noche de verdad escalofriante. Escalofriante, la energía, lo que se ha sentido aquí es impresionante. Bueno, vamos a convertir los premios que se ganó Marlene. Como ganador de efectivo fama se va a llevar un carro nuevecito de paquete. 25 mil dólares. Así de Univision Music, así que va a comenzar a grabar su disco. También recibió 10 mil dólares para comprar una casa en Puerto Rico. No sé si le va a tomar, ojalá que no, porque ojalá que se quede aquí en Miami. Así es, así es. ¿Verdad? Porque aquí lo queremos. Eso es. También ganó muchos premios. La verdad que la experiencia más que todo fue el premio más grande. Así que felicidades a Marlene. Y bueno, yo me despido, les informo Pamela Silva aquí desde Tropical Cigars y mi compañero. Los esperamos aquí, en Miami, con nuestro premio, Marlon. Así que continúe con más de Noticias 23.